En la noche encantada, Cuando todo se aquieta bajo el cándido velo de la luna de plata, Va ritmando mi lira con angustia secreta, La sentida quimera de una leve sonata, Y en el aire se expande con la música fina de la brisa que peina los floridos rosales, La canción solitaria que la playa marina cañen sus caracoles de ritmos musicales, Una estrella lejana parpadea asustada con vacilante y tenue fosforescencia roja, Y como una esperanza que se muere, Una hoja de la copa de un árbol se desprende callada, Hay ternura en mi alma, Y hay tristeza, Y hay frío, Y hay recuerdos que lloran la perdida ilusión, Y una música leve se adormece en el río, Profundamente triste como mi corazón. Música 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 Música